También conocimos que incluso se ha planteado la posibilidad de crear una ley que regule mejor el paro en los servicios públicos. Marcela, y en otras noticias, respaldo total del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al referendo sobre cadena perpetua a violadores de menores. Sí, miren de qué se trata. En un acto realizado en el Capitolio Nacional, la directora de la campaña, Yo firmo por los niños, recibió un listado con 50 mil firmas para sumarse a la convocatoria. Usted también puede ayudar. La directora de la Fundación Gilma Jiménez, primero nuestros niños, recibió complacida el respaldo de la mesa directiva del Congreso para proteger a los menores víctimas de abuso sexual en el país. Hoy estamos aquí en el Congreso de la República, supremamente felices y esperanzadores de que vamos a lograr esta vez poder poner en lugar de privilegio a nuestros niños colombianos, que es el fin del referendo, más allá de la presión perpetua. Lo que queremos y buscamos es convertir a nuestros niños en los más privilegiados y este es el comienzo del fin para poder lograr eso. Para frenar este delito, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le entregó a Johanna Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, 50 mil firmas en apoyo al referendo que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de niños, niñas y adolescentes. No hubo una solución temprana, de manera que ahora no hay otra solución que la cadena perpetua. Cada uno de estos violadores, cuando sale de la cárcel, luego de purgar penas de 15, 20, 25 años, va a violar nuevamente, a maltratar nuevamente, a asesinar nuevamente. De manera que hoy la solución para eso es la cadena perpetua, pero también estamos proponiendo un tema de salud mental temprana para prevenir. Serán necesarias un millón 750 mil firmas para validar el referendo. En el portal www.gilmajiménez.com, los ciudadanos pueden descargar el formulario, enviarlo de manera gratuita a través de Servientrega, con el nombre de la campaña Yo firmo por los niños, para radicarlas antes del 2 de diciembre.